Si mis palabras que temblando de amor ya no despiertan en tu mente el arador Si mis maneras ya no te hacen vibrar y de mi cuerpo nades nuevo a la mar Quédate porque aún guardo caricias que tú no conoces de mi plenitud Y de otras nuevas te voy a intentar para que te quedes conmigo Para que te quedes conmigo Si es preciso te voy a mentir Voy a darte placer y locura Voy a hacer tu aventura Para que te quedes conmigo Otro idioma me voy a aprender Seré tu sin rebelde o tal aves Tu amante o tu enemigo Para que te quedes conmigo Para que te quedes conmigo Si entre los sueños que quieras vivir algunas veces te olvidas de mi De mil maneras voy a hacerte amar y cada noche te voy a estrenar Y quédate porque aún guardo caricias que tú no conoces de mi plenitud Y de otras nuevas te voy a intentar Para que te quedes conmigo Para que te quedes conmigo Si es preciso te voy a mentir Si es preciso te voy a mentir Voy a darte placer y locura Voy a hacer tu aventura Para que te quedes conmigo Cambiaré mi manera de vida Seré infiel a mis viejas caricias Te daré yo la vida Para que te quedes conmigo 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 Si es preciso te voy a mentir Si es preciso te voy a mentir Si es preciso te voy a mentir Voy a darte placer y locura Voy a hacer tu aventura Para que te quedes conmigo 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 Para que te quedes conmigo